...con un hecho cuyas causas no se han identificado aún. Se trata del suicidio de más de un centenar de indígenas en el departamento del Cauca. Raúl Benoit estuvo en el lugar de los hechos y registró así el testimonio de los nativos. Una inexplicable serie de suicidios entre la comunidad de los guambianos está siendo investigada por sociólogos de la Universidad del Valle en la vereda Santiago, territorio indígena. Cerca de 120 casos de suicidios se han presentado entre los guambianos, la mayor parte de mujeres embarazadas y con problemas en el hogar. Hemos investigado como 120 compañeros que se han suicidado en el sistema. De que se empiezan a hacer un pleito de tanto la mujer y el hombre, entonces digamos se alargan ese pleito. Entonces, viendo que no tienen una salida del hombre y tanto la mujer, pues prefieren suicidarse. Pero tiene una consecuencia, tiene una profunda moralidad de tratar cierto hacia la familia. Miembros del Cabildo negaron cualquier vinculación con sectas religiosas y por el contrario se quejaron de la infiltración de vicios, droga y licor, costumbres traídas por forasteros. Toda esa influencia, digamos en los vicios, digamos, hablando en aguardiente, en marihuana, toda esa vaina, se adquiere, cierto, ese conocimiento de afuera y a veces lo trata la comunidad. Entonces, a través de esos vicios que uno se adquiere, de pronto llega hasta ese sistema de grado, cierto. En las últimas semanas, el número de muertes por estas circunstancias ha aumentado. El misterio continúa y los mismos guambianos están investigando. Pero no todo es tragedia para las comunidades indígenas del país. Raúl Benoit fue testigo también de la gran concentración con la cual se celebró la recuperación definitiva de tierras en jurisdicción de una de las más famosas haciendas del Cauca, la hacienda Las Mercedes. Aunque los reclamos duraron más de un siglo, la recuperación efectiva se inició hace cinco años. Por fin, los guambianos han recuperado parte de sus tierras. Después de cinco siglos de espera, estas comunidades indígenas podrán disponer de un territorio propio al cual siempre les ha pertenecido. El Estado colombiano hizo entrega oficial de las tierras de la antigua hacienda Las Mercedes y hoy se convierte en la vereda Santiago. Son 1.065 hectáreas que beneficiarán alrededor de 18.000 indígenas. El proceso de lucha por la recuperación de las tierras empezó hace varios años, comenzando el 19 de julio de 1980, cuando tomaron posesión de la hacienda Las Mercedes. Antes y después, se presentaron encuentros donde varios indígenas perdieron la vida. Hace unos más de cinco años que venimos ya en dominio, ya las tierras están totalmente cultivadas y las tierras, no hemos podido distribuir a las tierras suficiente tierra por el gran número de la población y Santiago, la finca ha sido pequeña para distribuir al gran número de gentes. Estos niños tendrán un mejor futuro, con tierras donde sembrar el fruto para comer. Para despedir el informe, quiero hacerlo en el dialecto de los guambianos. Namuín, Pirebé, Santiago, Muchiguen, Raúl Benoana, Muín, Noticiero, Promec. ¡Ve a Colombia!